A ver, los últimos serán los primeros, así que vamos a ver. Yo como me olvido, ya he hecho las lecturas, no me acuerdo quién es el último que me falta de hacer. Acuario, wow, acuario, así que bueno, vamos acuario. Los últimos serán los primeros. Vamos a ver cuál es la energía general, mi solar, lunar, ascendente, acuario. La energía general de estas dos últimas semanas. La luna, a ver acuario. La luna, esta luna tiene mucho que ver con altos, bajos, emocionales, pero también tiene mucho que ver con popularidad, fama. Conexiones que tengan, así que estas dos semanas últimas también tienen mucho que ver con sueños. Así que muchos de ustedes tal vez tengan ciertos sueños que tienen que prestar atención, sobre todo porque puede ser que encuentren muchas respuestas dentro de sus sueños, pero también las energías tienen mucho que ver con las cosas que se atraen y se repulsan de la vida de ustedes. Así que hay muchas cosas que vienen, muchas cosas que se van y eso les va a traer tal vez a ustedes pues cambios emocionales altos y bajos estas dos últimas semanas. Ahora, por qué están en la situación por la que están, por qué están en el problema por el que están. Ya tenemos la primera carta que cayó que es el niño o la inocencia, el ancla y la guillotina. Muchos de ustedes están en el problema por el que están, porque prácticamente muchos de ustedes, uno, puede ser muchos de ustedes que han perdido el trabajo. Dos, muchos de ustedes tienen un problema con sus hijos o con sus hijas que son un poquito muy testarudos y están en el problema en que están porque sus niños pues como que no responden mucho, no les hacen caso. Tres, es muy posible que ustedes están lidiando con personas inmaduras o con alguien inmaduro que realmente pues tuvieron que cortar de su vida o que esa persona es totalmente inmadura y decidió cortarlos a ustedes de su vida. O también lidiando con personas inmaduras dentro del trabajo, no solamente en el amor o que esa pareja los cortó, ustedes los cortaron porque hay inmadurez, porque la carta del niño tiene mucho que ver también con la inmadurez. Entonces, unos pueden que estar lidiando con sus hijos, otros están lidiando con problemas de personas inmaduras, pero generales inmadurez, inmadurez, inmadurez. Espero que no sea de la parte de ustedes acuarianas, pero están lidiando con inmadureces de otras personas o ustedes se están portando un poquito inmaduro, tómenlo como les resuene. Y también hay personas que están siendo muy testarudos también y pues deciden, ¿sabes qué? Yo me voy a cortar con esto porque esta persona no la aguanta. Punto, pum. Ahora, al cortar o algo por lo que están pasando, tal vez ustedes o otras personas también necesitan de ustedes. Recuerden que a veces el cortar es bueno si es que no aportan en la vida de uno, pero a veces también uno nunca se da cuenta que cuando uno toma ciertas decisiones o esas otras personas toman ciertas decisiones, también traen consecuencias. ¿Cómo poder lidiar con lo que están pasando? Tenemos el oso. Vamos a ver. El buquer. No, ya está abierto. Y los búhos. ¿Cómo poder resolver o cómo van a resolver esa situación? Primeramente tenemos... Hay que tener fortaleza, hay que tener garra, primeramente, para que ustedes puedan, digamos, tener ciertas conversaciones fuertes, sea con sus hijos, sea con esta persona, con alguien. Pero hay que hacer... Hay que ser fuerte. Cuando se trata también en cuanto a su carrera, por ejemplo, porque también el oso tiene mucho que ver con la carrera, tiene que ver con algo que hay que celebrar... No hay que celebrar, perdón. Hay que tener armonía, hay que buscar también armonía en las cosas que no parecen armoniosas. Sé que es difícil decir esto y sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo voy a encontrar armonía en ese trabajo? ¿Cómo voy a encontrar armonía cuando me acaban de despedir? ¿O me hicieron el recorte? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Hay que hablarlo. Si necesitas hablar con alguien, háblalo. Si necesitas dejar salir, digamos, esa... ese coraje, déjalo salir. No estoy hablando precisamente con la persona con la que te diste el problema, sino, digamos, terapia o simplemente hablar con ustedes mismos. Yo no voy a decir... Yo a veces estoy que hablo conmigo mismo o hablo con Dios y pues siempre siento que recibo esa respuesta ahí. Así que para muchos de ustedes... Miren. Sí nos escuchan. Así que dos de tierra. Así que sí nos escuchan. Y yo sé que para ustedes hay muchas tareas y muchas cosas y responsabilidades sobre sus hombros ahorita. Pero también es que ustedes tienen que empezar a buscar las cosas o hacer cosas de una manera un poquito más juguetona, abrirse más. Tal vez si ustedes están lidiando con ciertas personas inmaduras, tal vez tratar de ser un poco más no tan serios o muy tajantes, sino responderles de la misma manera en cierta manera. rey de tierra. Estoy abriendo cartas porque estoy tratando de aclarar un poquito más la resolución aquí. Escoger las batallas es muy importante. Cuando ustedes van a hablar con la persona, si es que quieren hablar con esta persona, porque muchos de ustedes dicen, yo le voy a decir a la persona, primeramente hay que ser muy diplomático, hay que ser básico, práctico, responsable, porque también tenemos que tomar responsabilidades de las cosas que hacemos. Así que Acuario, si ustedes también se han dado cuenta de esas situaciones y por lo que están pasando, uno tiene que tomar también responsabilidades y claro que ustedes van a decir responsabilidad de que responsabilidad de que dejaste esa persona entrar en tu vida. Responsabilidad es de que también dejaste que las cosas llegaran al punto que llegaran en vez de haber hablado o en vez de haber explotado al final o dejar que las cosas lleguen aquí, es cuando uno tiene que empezar a hablar, a empezar a decir las cosas. Entonces aquí dice que hay que mantener la fortaleza, hay que ser práctico, generoso, responsable, hay muchas cosas sobre la mesa en esos momentos, situaciones, circunstancias, pero también tienes que escoger tus batallas y cómo las vas a hablar de la manera correcta porque si no todos perdemos. por eso está aquí el 5 de aire. Entonces, hay ciertas personas que son testarudas y que no puedes lidiar con ellas o que no sabes qué, le dices lo que tienes que decir y ya. Y te abres de una manera diplomática si tienes que hacerlo. ok, pero nada de estar en peleas ni que vaya a llegar más allá de estos problemas. Así que vamos a darle otro consejo más con respecto al amor. Manejate con tacto. Así que hay que ser táctico también. Así que vamos a ver qué es lo que dice con respecto al amor. Habla y actúa con cuidado. palabras impulsivas lastiman a otras personas caminando sobre cáscaras de huevo. Así que aquí habla manejate con tacto y justamente estaba yo hablando escogiendo tus batallas y mira lo que sale para los que están lidiando con el amor. Escoge las batallas sea muy táctico muy táctica y sí es como que estás caminando huevitos de clara porque donde las pisas y se revienta. Entonces tengan cuidado no lastima a otras personas hablen las cosas como tienen que hablar sin lastimar a otros. ¿Ok? Vamos a ver con respecto a otra a otra área de tu vida que puede ser lidiando con tus vecinos con tu propósito de vida con tu trabajo tu carrera lo que sea vamos a ver retos ¿Cuál es tu consejo? Retos disfruta de la estimulación y el crecimiento que traen los retos es tentador sentirse intimidado o intimidada pero esfuérzate a demostrar a demostrarte a ti mismo que puedes lograr lo imposible porque es mejor y más divertido ser un jefe y no un bebé es decir toma rienda de tu vida ¿Ok? Siempre todos tenemos retos en la vida y pues ten fuerza con este oso es decir yo puedo determinación así que bueno los dejo espero les haya gustado estas guías no se olviden que ya vienen los de abril no se los pierdan porque pues hago una combinación bien chévere y pues van a estar muy candentes porque lo que se viene en abril está muy bueno y no se olviden aquí en el álbum curso básico de astrología saquen su carta natal ¿Cómo lo van a sacar? Hay dos videos ahí donde enseño cómo sacar la carta natal y una vez que saquen su carta natal y les enseño cómo usar ese enlace que lo dejo aquí en la descripción de este video el enlace para sacar su carta natal ahí enseño cómo sacarla poner las notas perdón pero no poner las notas pero poner los datos sacan su carta natal empiezan a explorar su carta natal si no entienden nada de astrología ese mismo álbum empiezan a aprender lo básico y de ahí pasan los siguientes videos y empiezan a entender mejor no se olviden de leer los comentarios los comentarios les va a ayudar muchísimo a entender por qué ustedes están pasando también por lo que están pasando y muchas personas que están pasando por lo mismo se los recomiendo recomendado que saquen su carta natal les ayuda a entender su karma por qué están pasando por este karma y cómo poder suavizar las cosas y poder mejorar las cosas para salir adelante y conseguir el éxito y claro el éxito es diferente para cada persona bueno los dejo mis acuarianos mucho amor y mucha paz no se olviden de verlos que vienen de abrir las guías que van a estar candente y los veo chao